¡Guardianes Dorados! ¡El carruaje de alabastro! ¡El espíritu del oeste! Perdone, señor espíritu. ¡Qué preciosidad! A veces hay que cavar hondo para encontrar lo que buscas. Así que lo has conseguido. ¿Esto es el cielo? Si lo fuera, yo estaría comiendo ganchitos con Kim Novak. Ya, no me diga. ¿Qué está haciendo aquí? Buscar lo mismo que tú. Yo ya ni siquiera sé lo que estoy buscando. Ni siquiera sé quién soy. ¿Eh? A usted la llamaban el hombre sin nombre. Hoy día hay prácticamente un nombre para todo. No importa cómo te llamen. Un hombre se define por sus actos. Ya, pero mis actos lo han empeorado todo. Soy una estafa, un farsante. Mis amigos creían en mí, pero ellos necesitan, no sé, un héroe. Pues sé un héroe. Ah, no, 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 no lo ha entendido. Yo ni debería estar aquí. Eso es verdad. Has recorrido un largo camino en busca de algo que no está aquí. No te das cuenta. No se trata de ti. Sino de ellos. Pero no puedo volver. No creo que tengas elección, hijo. Nadie puede escapar de su propia historia. Lo has conseguido. Eso es, amigo. El otro lado de la carretera. ¿Has visto eso? Cada uno ve lo que necesita ver. Hermoso, ¿verdad? Sí. Ya lo creo. Ven, amigo mío. Voy a enseñarte algo. Voy a enseñarte algo. Voy a enseñarte algo.